Lali Tenmer, creadora de contenido para redes sociales, le encanta actuar, bailar, cantar y modelar. Ha sido parte de algunas escenas de novelas como Virgen de la Calle, Corazón Traicionado, Nora y Piel Salvaje. A su vez participación estelar en programas como Se ha Dicho y Hay Corazón. Estuvo también en el comercial de Pexy Music 2013. Liliana Tenmer, creadora de contenido, amante de la música, la actuación y producción audiovisual. Ha destacado como bailarina en eventos infantiles, ha cursado talleres de actuación y ha sido parte de la producción en el programa musical Proyecto X dirigido por Elimil Films. Ambas han tenido participaciones como público en programas de entretenimiento nacional e internacional como Quién Baina Mejor, Yo Si Canto, Super Sao Sensacional y Guerra de los Sexos. Actualmente son editoras, socias y productoras de la empresa audiovisual Elimil Films. No, ya va. ¿Qué digo yo? Ahí en la boca. Yo decía así. Ahí dice todo. ¿Dónde está viéndote? Allá, para acá. Es como que si viniera del lado. Sí. Y yo estoy. ¿En qué ángulo? Sí estoy. ¿Tenemos espacio en donde? En el espacio por acá Por el segundo ¿Una ciudadana? Elena No, si los lentes se ven los lentes de los ojos Pero está bien porque uno tiende a bajar la cara cuando uno mira ¿Listo? Yo estoy grabando, está acá Déjame abrir las bocas No me ofendas la guaira, gracias Dale ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que no abras la boca Dale, que te salga natural pues también Si pues Para los bloopers Ay, no, no, no ¿Qué es? Yo le saqué las monedas en el piso ¿Qué fue? ¿Qué fue el mal que yo me hice? A ver si grabé El cabello ¿Merece esa pollinita? Que ahorita la vamos a recortar Ya, pues ya, ya ¿Sí, no? Ay, Lilian Que tengo las manos Soy el astril Y tú Tienes las penas cansadas, ¿verdad? Dale Así no te puedes Dale No No Reparte Me es bien virola Yo Yo siempre lo sabía Tranquila Sí Este ojo se quedó Por eso me hizo Ahí lo que el cabello está más chiquito Siempre la foto Vamos a ir a ver Sí, ese te queda más grande ¿Dónde? Ok No Es mentira Que si lo tienes que pillar Así ¿La cara? Ajá Ahí es donde estás mirando No sé qué estás mirando Pero ahí Ojos Listo, ojo Reintimídame Eso ¿Ve mi nariz? ¿Ve mi boca? Ve aquí ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué en el teléfono se ven? ¡Me entendo! Mira, mira Yo voy a ganar aquí una pendeja ¿Dónde mire? Aquí ¿Sabes qué pienso? Te propongo un trato Ahí donde estás mirando Ajá Ves mi corazón Y intimídame Ese último antes de reírte Ahí está la mirada Estuve en una novela Mi corazón Esa es la cara Esa es la actitud Que tienes que En esa altura La tienes que bajar Mira Vale Mi corazón No, subiste la cara Y ya hay cartas ahí Montas en la mesa Cuando reparte Todas las tomas Todas las tomas Cada carta por cada toma Dale Déjame decirte Como tiene tan corto El mechón ahí No Idéntica Uy, sí que eres buena ¿Qué más te lo dices? Eres buena Pero Vas a ver tus cartas El pero Aquí Mirándome Aquí Uy, sí que eres buena Uy, sí que eres buena Cuando decís Pero Pero No ganas con esto No ganas con esto Pero No ganas con esto Más adelante Más adelante Y agáchate entonces Arrodíllate No, arrodíllate Ah, pero es que La toma es un cortico Acá nada más En el hombrito Y acá Entonces Hay que subir un poquito Más la toma Mira, a ver Yo me voy a poner Entonces Yo me voy para atrás Gafa Recuerda Recuerda que yo Voy a girar Ok Entonces Para atrás aquí Arrodillado ¿Verdad? ¿Cómo giro? Tendro Tendro Y ya no puedo ¿Verdad? 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 El viejito Una ayuda Y ya no puedo ¿Verdad? Algo así dice Ay no Tampoco así Todavía No No Vamos a Tremolido El tipo Pino Nos ayuda Maduro Ay ya 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 Acordé Hay una piedrita Hay una piedrita Tampoco así ¿Por qué? No 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 porque no quiero que se vea aquello allá atrás no, vete para allá y si vas a poder girar si, voy a practicar yo o así eso dale como vas a hacer? así jajaja mi hija muy lento mire esta mier... se movió es un traje horrible era ¡Suscríbete al canal!